Fue a aceptar cuando toqué Te mirabas y de lejos sonreías Mis ojos que seguían lentamente Me sentía el mar intensamente verde No me dejarías escapar Me has atrapado en tu mar Mis manos transpiraban y hasta me temblaban No era para vernos contigo allí Mis manos transpiraban y hasta me temblaban No era para menos contigo allí Me arrancaste de mi ser Otorgándome placer Al sentirte sobrevivir Otorgándome placer Al bajar pedí honor El elixir que me hace más valiente Tus amigas se veían Pero tú Tenías otra cosa en tu mente Con un gesto te invité a seguirme Ya sabíamos lo que iba a pasar Me tomaste por el hombro y tu cintura entre mis brazos Tu vestido resbalaba de tus pies Y fuiste parte de mi ser Otorgándome placer Otorgándome placer Y fuiste parte de mi ser Otorgándome placer Al sentirte sobrevivir Otorgándome placer Mi soledad Acabó Cuando entonces acabamos nosotros dos Pero ahora Que ha pasado el tiempo Toco un tiro Y no te encuentro Es lo peor que nunca pensé Que un baño Podría llegar así Un lugar Tan Celestial No pienso Que como tu cuerpo Nada me vivo jamás Yo quiero volver a verte a ti En cualquier lugar Volver a sentir tu piel Sobre mi piel En un verde mar En un verde mar De placer Que En un verde mar De placer Después de mi ser Otorgándome placer al sentirte sobre mi piel, otorgándome placer. Y fuiste parte de mi ser, otorgándome placer. Al sentirte sobre mi piel, otorgándome placer. Música Gracias por ver el video.